Música Hola amigos, os habla Luis Servián desde su huerto urbano en Fraga Estamos a 18 de marzo del año 2019 Este es el tercer vídeo que filmo esta mañana sobre poda de rosales tempradores Pero lo he dejado para el final para que veáis los chupones que tiene la variedad landora Que no he podado desde el mes de octubre del año pasado Mirad lo que ha llegado a crecer Este es uno de los guapos Mirad Vamos a sacar El parral está a tres metros y medio Este por lo tanto sobra Ya he cogido la tijera más grande porque con la pequeña seguramente me costaría demasiado cortar Este otro Pero ocurre tres cuartos de lo mismo y este lo va a cortar con la tijera pequeña Ahora Este otro lo vamos a cortar un poco más arriba para que saque flores laterales Vamos a cortar un poco más arriba para que saque flores laterales Daros cuenta Que los otros ya están atados Este por aquí Y este por aquí Y este otro detrás por aquí El entutorado El entutorado es lo mismo con las bridas y las cintas Dejándolas Dejándolas bien flojitas En los dos lados Os recomiendo Que veáis el vídeo De la poda Del Rosal Camellia Es lo mismo Como siempre Os desea un buen día Luis Serviá Desde su huerto urbano En Fraga España Hasta la próxima amigos Si no estáis suscritos Hacedlo Si os ha gustado Darle a la manita con el dedito para arriba Muchas gracias a todos Porque estoy alcanzando Unas cotas muy buenas Gracias a vuestro apoyo Hasta la próxima Pusa sobre la manita Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Pulsando sobre mi cara Y después Dale a la campana Para activar Los avisos De nuevos vídeos